Hola amigos de Cómo Configurar, bienvenido nuevamente a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar cómo cambiar la foto de perfil de Whatsapp de nuestro Hihuahua Yacen 610 Este procedimiento es muy fácil y muy general, sirve para muchos teléfonos Pero la única diferencia es de pronto la configuración de teclas de teléfono Pues eso es lo que hace distinto este video a otro Entonces, para cambiar la foto de perfil que ven nuestros amigos Vamos a seguir el siguiente procedimiento Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den clic allá abajo donde dice suscribirse, subscribe o suscripción Es completamente gratis y de esa manera pueden estar al tanto de todos nuestros videos Y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias También pueden visitar nuestra página web www.trucosparasolares.com Donde encontrarán una lista completa de todos los videos que hemos hecho Entonces, para cambiar la foto de perfil Vamos primero, ingresamos aquí a Whatsapp Ingresamos por acá abajo Le damos las tres rayitas de abajo, horizontales Le damos clic aquí en ajustes Luego le damos clic aquí en perfil Y aquí podemos ver que no tenemos ninguna foto Eso lo podemos comprobar aquí con el teléfono a la derecha Aquí tenemos el perfil del Huawei C10 Como verán, no tiene ninguna foto de perfil Entonces, para cambiar la foto de perfil Le damos clic aquí sobre la carita Y aquí podemos seleccionar una foto de la galería O tomar una foto en el instante que queramos subir Vamos a seleccionar una foto de la galería Buscamos cualquier foto que tengamos aquí Por ejemplo, esta de este carro Seleccionemos por ejemplo una de esta de este carro Aquí me dice que la imagen debe ser al menos de 1920 pixeles Entonces busquemos otra imagen De pronto que sea más grande Esta arriba También me da error Busquemos entonces una más grande Un wallpaper de estos Aquí me permite seleccionar El área que quiero de la foto Entonces ponga cuidado en el teléfono a la derecha Como automáticamente Nuestros amigos verán un cambio En la foto de perfil Inmediatamente le doy OK Se actualiza tanto en mi teléfono El Huawei que tengo aquí a la izquierda Como en los teléfonos de mis contactos Que me tengan a mí en el WhatsApp Entonces vamos a devolvernos aquí Devolvámonos aquí Y como verán aquí Ya tengo la foto de perfil Vamos a hacer el cambio otra vez Seleccionemos otra foto Seleccionemos por ejemplo una que tenga por acá Sí, esta Esta que tengo aquí Que dice suscríbete No olviden suscribirse Y verán automáticamente como cambió Músicamente eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos En los siguientes videos les enseñaremos Como ocultar esta foto Uno puede ya darle a través de las configuraciones Que la gente no vea Mi foto de perfil A no ser que sea Una persona que ya yo haya admitido En mi WhatsApp Muchas gracias Gracias por ver el video